pilas colombia petro y el pacto histórico apoyan las tiranías si en lugar de socialista maduro fuese de derecha petro habría sido el primero en disparar rápagas de agresivos trinos columna de salud hernández moda cada vez aterran más petro y sus huestes ultra izquierdistas escuchamos a nicolás maduro pidiendo cárcel para maría colina machado y el mundo gonzález y adiós dado cabello vociferar se acabó la cremencia criminal los bajos a joder seguido de gritos de jubilo de su lacat y nuestro presidente en lugar de condenar las amenazas se dedica a responder un trino de maría fernanda cabal por criticar la brutalidad de la dictadura chavista el contraste entre el petro silente desaparecido en los dos días posteriores a la burda proclamación de la falsa victoria maduro y el que corre a terminar contra cabal es otra prueba de su condescendencia hacia las dictaduras surdas y el peligro de que pretenda copiar esa ruta en colombia por si no lo leyeron cabal escribió aquí sobre las torturas a los presos políticos del chavismo y puso una foto de unos detenidos colgados de unas cuerdas notificando que la imagen la sacó de una película basada en hechos reales enseguida petro replicó ofendido curioso como si él fuese el torturador clamo igual que haría el más adyecto esbirro del déspota de miraflores que no manipulará con la imagen aunque la senadora advirtió del origen de la foto cabal cerró la discusión virtual con un vídeo del escalofriante testimonio real ante la cpi de uno de los torturados no se trata de una mera anécdota sino de un signo más revelador de la verdadera esencia del señor del palacio nareño todo lo que gira alrededor de su vergonzosa actitud ante el descarado robo electoral del domingo sólo confirma los peores augurios si colombia no se ponen las pilas petro enfermo de megalomanía radicalismo visceralidad y adicción al poder y al café hará lo que sea para continuar su desastroso gobierno más allá de lo permitido el presidente no deja de dar muestras de desprecio a la democracia cuando no le beneficia y de una desmedida pasión por el bastón de mando está convencido además como web ultra izquierdista que todo método es legítimo para conquistar y mantener el timón de una nación incluidas las balas de las guerrillas y comprar congresistas con cuantos públicos ya luego nítido en la campaña cuando inventaba atentados operaciones de duque para cerrar el paso y robos electorales que sólo existían en su mente calenturiente lo hacía con el propósito de asociar los instintos violentos de su fanática y amedrentar a votantes indecisos era su forma de advertir si no gano será porque me roban la victoria y la calle se vengará algo parecido reciente vale mi sangre del capo del plan miraflores por supuesto que sabíamos que maduro planeaba continuar apelado a su sillón pero no había la misma certeza respecto a pérez lópez obrador y luna integrantes del poro de sao paulo al que pertenecen los sátrapas de cuba y nicaragua y en menos de una semana aunque parezca increíble dejaron constancia de conformar un trío tan terrible y radical tan desplegado en la calle que desestimaron el fenómeno maría colina machado desconocieron a una figura que se volvió gigante y logró despertar la esperanza de millones de venezolanos de todo signo ideológico incluidos innumerables chavistas algo que jamás había sucedido como siempre la había denostado por ser derecha y mantener una posición firme frente a los criminales chavistas y la equiparar con enrique capríguez y juan guaidó y creyeron que sería un liderazgo escuadrón temporal y cuestionable que no suponía riesgo alguno para su club de extrema izquierda el plan de miraflores conservaría el pueblo la ceguera de los tres certifica que sólo escuchan a su círculo de adornadores y viven convencidos de la certeza de sus propios discursos cargados de ataques a la supuesta pleyade de oligarcas encuestadores y periodistas a los que tigran de fascistas y tergiversadores de la realidad por eso el juez seguían insistiendo en la cínica cantaleta de pedir las actas tras impedir una condena de la oea esperaba ganar tiempo para salvar al tirano de sus afectos si en lugar del socialista mauro juez de derecha petro habría sido el primero en disparar ráfagas de agresivos trinos y pedido a la oea una acción contundente contra el ladrón de voz pero es tan incoherente y desvergonzado que lanzaba histéricas de atribas contra bukele por encerrar criminales en una cárcel inexpugnable y cuando se trata del mato maduro emplea un lenguaje prudente para no incomodar no debería sorprendernos su tibieza y la del pacto histórico si nunca recibió la oposición venezolana y todos guardan siempre un silencio nauseabundo frente a los ataques a maria corina y su equipo debe ser que sólo les preocupa que sus aliados del ln y la segunda marquetalia puedan perderse el santuario dejar a las guerrillas tranquilas sería uno de los acuerdos secretos entre maduro y petro en las reuniones cuyo contenido desconocemos lo único seguro es que no va a acordar una huele